Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós y hoy día vamos a hablar de implantes en rostro, implantes temporales, o sea que duran un tiempito e implantes permanentes que están casi para siempre. Eso lo vemos ahora. ¿Cómo lograr la belleza del rostro? ¿Cómo hacer que un rostro sea más agraciado? A veces retiramos para que grasa o arruguitas o piel excesiva para que el rostro se vea más delgado o más joven o a veces necesitamos añadir volumen para que el rostro se vea más agraciado, más armonioso, más simétrico o más joven. Esos volúmenes son de dos tipos, son temporales o digamos también hay otros muy temporales y son permanentes. Empecemos por los implantes o lipotransferencia o volúmenes temporales. Los volúmenes temporales los podemos añadir en donde, donde necesita mi paciente algo de volumen para que se vea más joven o mejor. Dependiendo del rostro de varones y mujeres, por ejemplo, en varones se ve muy bien cuando el mentón es muy pronunciado. Hay una línea que se traza de la nariz hacia la boca que debe ser completamente vertical y nos indica si el mentón está hacia atrás o hacia adelante. El cirujano le va a evaluar y si en mujeres ve que eso está un poquito hacia atrás, se le puede añadir un poquito. Y en varones, en cambio, se ve muy bien cuando está un mentón protruido. Es un sinónimo de masculinidad tener un mentón grande. Si el paciente varón o mujer no lo tiene, podemos optar por tres cirugías o tres procedimientos. Uno es el ácido hialurónico, ya lo hemos hablado muchas veces. Hay ácidos hialurónicos de mucha viscosidad que pueden estar hasta más de un año, año y medio o de repente dos años, dependiendo de la persona. Y es una cirugía, ni siquiera es cirugía, es un procedimiento muy cortito que se inyecta de manera gradual en el mentón y se va a quedar ahí el tiempo necesario, un año, un año y medio, hasta dos años. Y el resultado es natural, se va a ver muy bien. Y no es una cirugía, ese es un implante muy temporal. Si el paciente desea un implante temporal de mayor duración, podemos hacer una lipotransferencia. Sacamos un poquito de grasa por liposucción de la zona del abdomen, entre el ombligo y el pubis. De esa zona se puede retirar un poquito de grasa. En realidad es muy poco, más o menos es suficiente con 10 a 20 centímetros de grasa. Imagínense, 10 a 20 centímetros cúbicos de grasa es ni un cuarto de vaso de agua. Es un poquito de lo que necesitamos. Con unas cánulas muy delgaditas se inyecta en el rostro. Cuando ponemos grasa ponemos más de lo que se necesita, un poquito más porque se va a reabsorber. Y queda muy bien durante unos 3, 4 o 5 años. Y posiblemente dentro de 5 años no se va a ir todo, sino puede hacerse un nuevo lipoinjerto, una nueva lipotransferencia para mantener el resultado. La otra alternativa ya no es temporal, sino es permanente. ¿En qué consiste? En poner un implante de silicona dura es más o menos la consistencia de una goma dura. El cirujano le va a aconsejar entrar para ponerlo por dos lugares, o por debajo del mentón o por dentro de la boca. Depende de su cirujano la preferencia por donde él lo quiera poner. Si entramos por debajo del mentón o por dentro de la boca, los cortecitos son muy pequeños, entre 2 centímetros más o menos. Y hay dos tipos de implantes. Hay unos que son completos del mentón, que toda esta zona la protruye. Y hay otros que son más pequeños, que son solamente adelante del mentón. Depende de si es varón, si es mujer, si necesita poco, si necesita mucho. Eso depende de su cirujano. Es una cirugía corta, de una hora. Y los resultados son inmediatos, pero necesita un postoperatorio más o menos de una semana o dos para que desinflame. ¿Qué otras zonas podemos implantar para mejorar el rostro? En la zona de los pómulos, a la zona malar, se ve bonito unos pómulos levantados. También para ahí existen, podemos usar ácido hialurónico, podemos usar grasa o podemos usar implantes. Depende de lo que usted desee, depende de qué tanto quiera que su cirujano intervenga en usted. Y depende del resultado que usted espera obtener. Da un levantamiento de esta zona, de esta apariencia levantada. Y eso se ve, sobre todo, muy bien en chicas o en mujeres. Sin exagerar, porque cuando ya exageramos, ya se va demasiado levantado o el rostro muy ancho. O ya no se ve estético, sino se ve de repente un poco más grosero. Otra zona que hemos hecho lipotransferencia es en el rostro, en esta zona de los carrillos. Incluso a veces hay pacientes que están muy adelgazados y que esto se hunde demasiado y ya no se ve bonito. Si ya se ve demasiado delgada la persona y ya no se ve bien, entonces en ese caso se hace lipotransferencia en esta zona para que dé una apariencia un poco más llena del rostro. Y eso, cuando es demasiado, si le añadimos un poquito va a rejuvenecer. Entonces, en realidad, en el rostro podemos hacer implantes en casi todos los lugares que se necesiten y podemos hacer lipotransferencia o podemos poner ácido hialurónico también en cualquier lugar del rostro para que el rostro se vea más joven o se vea mejor. En el caso que usemos ácido hialurónico, no se necesita ningún examen porque es un procedimiento de consultorio en que solo se inyecta, no se necesita exámenes, solo aplicar la cantidad necesaria en la zona necesaria. Pero si vamos a hacer una lipotransferencia o vamos a poner un implante, ahí sí. Todos los exámenes, que ya hemos hablado muchas veces, tiene que verles el cardiólogo, hacerse sus exámenes de sangre completos, ver cómo está su coagulación, cómo está su hemoglobina. Todo eso es importante antes de operar. Recuerden que todas las operaciones o intervenciones, por más pequeñas que sean, necesitan seguridad. Y la seguridad la dan los exámenes completos y que usted esté en buena salud. ¿Cuándo puedo regresar a mis actividades normales? Si es con ácido hialurónico, al día siguiente. Si es con lipotransferencia, más o menos a la semana. Y si es con implantes en zona malar o en el mentón o en alguna otra zona de implantes permanentes, también a la semana ya va a haber disminuido la inflamación y los puntos ya vamos a ver retirados. ¿Cuándo voy a ver los resultados? Si es ácido hialurónico, al día siguiente y a los tres días ya se ve el resultado definitivo. Si es lipotransferencia, o sea grasa, a las dos semanas va a ver usted el resultado definitivo, porque primero se hincha un poco y después se hincha y hay un porcentaje de grasa que se pierde, eso más o menos demora dos semanas. Y si es un implante permanente, el resultado definitivo lo ven también más o menos a las dos semanas, cuando ya desinflama casi el 80 o 90% de la cirugía. ¿Cuándo puedo hacer ejercicios? Si usted es de hacer ejercicios, yo le aconsejaría, si es ácido hialurónico, a los dos días no hay problema. Si es implante de mentón o lipotransferencia, lo puede hacer a los 15 días. Si a usted le gusta, por ejemplo, el sauna o baños de vapor, después de los 15 días no hay inconveniente en que realice estas actividades. Hoy día hablamos de implantes en el rostro. Espero que les haya gustado el tema. Se despide usted, su amigo, el doctor Alberto Calvoquiroz, cirujano plástico.